La Compañía del Galpón Número 3 La Compañía del Galpón Número 3 La reivindicación de la lucha del Galpón Y de todos los que participamos en las tareas que se desarrollan al interior del Galpón Entendremos que este intento de desalojo tiene como única finalidad Acallar lo que significa el Galpón como faro de lucha dentro del Partido de la Matanza No hay prácticamente lucha que se dé ni gremial, ni barrial, ni social En el territorio de la Matanza que no esté apoyada de una forma o de otra Por el Galpón 3 de la Matanza como institución del pueblo Sí, y vale aclarar que el intendente de la Matanza es Fernando Espinosa El que siempre está pareciendo como que la Matanza está entrando un poco más A la era tecnológica con acceso a una de las imágenes de la propaganda de Alberto Fernando Espinosa y parece que está en otro país, en otro mundo, ¿no? Anaí, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, estaba escuchando lo que decía recién ahí el compañero, ¿no? Y también lo que decías vos de la modernización Sí, es muy fuerte, ¿viste? Es muy fuerte Yo creo que lo que hay que dejar bien claro Es que la idea no es que solamente lo van a desalojar, ¿no? Sino que lo van a demoler ¿Se entiende? Esto porque es fuerte esto O sea, van a venir las topadoras Ahora lo desalojan, en el caso de que puedan Y mañana van a venir las topadoras Y lo van a derrumbar Yo no sé si esto queda claro, digamos No sé si esto queda claro, ¿no? Pero esa es la intención de esta gente Derrumbarlo al galpón Claro, y está ligado, está ligado muy fuertemente A lo que decía Alberto De un centro de expresión de la rebeldía En el partido de la Matanza Que molesta a los poderes políticos Y a los poderes económicos Uno de los puntos, por ejemplo No solamente ese ANSE que siempre lo nombramos Sino también ha colaborado En la organización de diferentes demandas De tierra para vivir Muchas de ellas fiscales Y que muchos dirigentes políticos Y algunos otros tipos de personajes Han mirado con la expectativa De generar grandes negocios inmobiliarios Imposibilitados por la organización Y la movilización de los sectores populares Sí, evidentemente es como dijiste vos recién Hay un proyecto político, social, económico Y por qué no cultural Porque hoy también esta gente Tiene un proyecto cultural Que como siempre roba las banderas Porque roba las banderas Y roba también Copta a la gente Para poder formarlo Engaña Etcétera Tiene todo este proyecto Que se basa en la imposición Del proyecto Entonces acá Más que clara Más que clara Es la metáfora De una topadora Viniendo A Bueno A romper todo lo que fue La feria Por ejemplo En la pandemia Que le pasaron la topadora Por encima A las 4 de la mañana Tiene una orden de juez Y esa misma topadora Que ya no en ese momento Porque era más chiquita La topadora De la municipalidad Ahora van a ser La topadora De alguna empresa De demolición Que se yo Que ellos contraten Y digo Ahí está bien claro El espíritu De lo que es el Estado ¿No? El Estado No es Este Estado Por lo menos No es Inclusivo Amoroso Etcétera Etcétera No Es una máquina De reprimir Porque quiere imponer Un modelo Una estructura Una forma de vivir Que la tienen ellos Y como la tienen ellos Te la tengo que imponer A vos Lo cual Aclaremos también Que no hay ninguna orden El que no entiende eso No entiende el Estado Sí Yo la verdad que Yo no Yo no tengo más palabras Diego Para decir esto Porque parece que las cosas No tienen Pasan una vez Nos pasan dos veces Nos pasan tres veces Nos pasan cuatro veces Y no reaccionamos Nunca ¿No? Bueno Siempre ha habido Perdón Anaí Siempre ha habido Muy buena reacción A las convocatorias Del Galpón De los compañeros Vecinos y vecinas De Gonzalo Catán Y de diferentes sectores Cuando se ha tocado Algo tan neurálgico Como es el centro cultural Y toda reivindicación Que sale desde ahí Desde el centro cultural ¿No? Una nota nomás Ahí al pie Que llama la atención Que no hay ninguna orden judicial De desalojo Y sin embargo Se intenta aparecer Con un papel La verdad que Bastante trucho Pretendiendo Pretendiendo acordar Un desalojo Que sabemos Que es completamente Imposible ¿No? Pero frente a esto Frente a este intento de desalojo Ustedes están Desde el Galpón Se está organizando Un festival de resistencia Comentanos un poquito De que se trata Mirá Nosotros ya hicimos Dos cartas Para volver A contestarle A esta gente De la DIPTE Ya hicimos Un documento Que apareció En distintos medios Ya volanteamos Se hicieron Se hizo una pintada Hicimos la convocatoria Como dijiste Muy bien Para juntarnos El día 18 Con todos Los Las y Les artistas Que vengan Para poder hacer Una asamblea El día 20 Que es el día Que ellos amenazaron Con el desalojo Muchos compañeros Van a permanecer En el Galpón Desde el día 19 Para que el día 20 Si vienen No sé qué Tres yo A las 7 de la mañana Encuentren gente Ahí adentro Porque esta gente Lamentablemente Se mueve así Se mueve a lo oscuro Se mueve porque Yo tengo poder ¿Viste? Yo tengo poder Por lo tanto Hago lo que quiero Por eso Amenazan Y van a seguir Haciéndolo Si la gente No se le pone Enfrente Y le dice No papito Esto no es democracia Así no Así no ¿No? Entonces Nosotros hemos hecho Y vamos a hacer Siempre Todo lo que podamos Siempre Siempre Y la gente Siempre apoyó Eso es cierto Que siempre apoyó Lo que pasa Que esto Fue demasiado rápido ¿No? Claro Muy rápido Anaí Hay algo Que sí tenemos Que decir Esto no es Un trabajo Improvisado En el Galpón Que hace 17 años Que está El Galpón 3 En manos Del pueblo De La Matanza Y al servicio De todas las luchas Y toda la necesidad De La Matanza Incluso Con talleres De telas Talleres De música De Kung Fu Con un montón De servicios Que se le presta A la comunidad No solo Hemos hecho Peñas también Sino que El servicio Que presta A la comunidad Matancera El Galpón 3 Es enorme Y ya van a ser 17 años Que se viene haciendo Esta tarea En el Galpón 3 No es que Recién ahora Nosotros descubrimos Que el Galpón 3 Es un servicio Al revés De ellos Que ven La utilidad Que tiene el Galpón Por eso se aprovechan Para intentar destruirlo Continúa nomás Anaís Sí Es así Como vos estás diciendo No solamente eso Por ejemplo La Universidad De La Matanza Cuando se produce El bloqueo Del 2006 Del Catanazo Ahí estaba Por ese momento Paralelamente La primera cátedra De comunicación De la Universidad Recién era Más o menos Todo nuevito Y ahí está Juan Juan Mascaró Y Mariela Que no me acuerdo Su apellido Y ellos lo mandaron A los alumnos Como primera medida Que vayan Al bloqueo Que se estaba Realizando en Catan Por los vecinos Autoconvocados A la CEAMSE Porque contaminaba Y bueno Todo lo que ya sabemos El agua La tierra Y Y el aire Y estos Muchachos Hicieron un documental Que se llama Desechos Con el cual Nosotros Trabajamos 10 años Haciendo difusión Contra la contaminación De la basura En La Matanza Y bueno Por supuesto Que la contaminación Es en todos los lugares Donde aparecen Este tipo De Tratamientos Entre comillas A la basura A razón de esto A Juan Lo echaron De su De su trabajo En la Universidad La Matanza Y a la compañera Mariela También la echaron O sea No le renovaron El contrato Nosotros fuimos Lo apoyamos Lo apoyaron Un montón De organizaciones Pero bueno No 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 le renovaron El contrato Bueno El compañero Se jugó La compañera Se jugó Y eso Que hicieron Los alumnos Juntos con él Todavía está en la red Lo pueden ver Lo pueden ver Por la red Se llama Desechos El documental Y nosotros Lo hemos trabajado Durante 10 años En las escuelas Y La gente Se ha enterado De la problemática Es decir Esto es un trabajo Como dijo recién Compañeros Trabajo Arte Articulación De organizaciones Con un pensamiento Crítico Y con un pensamiento Que va a fondo A fondo Con el problema Que denuncia El problema Desde su raíz Y esto es importante También Porque es un aporte Muy importante Siempre Cuando uno Intenta Decir la verdad La verdad Desde su raíz Desde sus causas Que por qué Seguimos repitiendo Esta opresión Esta explotación Y bueno Esa es una De las anécdotas Que yo puedo decir Después hay un montón De otras Hemos articulado Con la universidad Con la UBA Articulado Con la cátedra Americanista Han venido Acá los compañeros Han venido El embajador De Palestina Acá también Que Lo hemos articulado Con nuestros compañeros Para que venga Ha dado sus charlas Actividades En el carpón Hubo muchísimas Yo recuerdo También Hemos pasado Películas De las 60 Entre otras La verdad Que actividades Hubo muchísimas Pero ya nos quedamos Sin tiempo Son las 7 de la tarde Y ya no tenemos Que ni Nos están empujando Así que te pido La última reflexión Y después nos vamos Bueno Lo que yo te puedo decir Es que Esto es una lucha Por el territorio Y que en la lucha Por el territorio Nosotros tenemos Que ponernos Realmente Una mano En la mente Y otra en el corazón Y decir Que queremos Para nuestros hijos Que queremos Para nuestras hijas Y realmente pensar Que nosotros Como pueblo Somos Los que Debemos decidir Por nuestras vidas Y no dejar Que un puñado De De funcionarios Corruptos Decidan Por nuestro futuro Y por nuestro presente Eso Eso Y que hay que Apoyar El día 20 Y el día 21 Para resistir Un desalojo Y un Y bueno Y después Posteriormente Estar atento Porque seguramente Que van a repetir El intento Si Ahí estaremos Así que Eso me gustaría Que Sí 20 de febrero Ahí vamos a estar Acompañando A los compañeros Galpón Alberto También te mando Un abrazo Anaí Muchísimas gracias Por tu participación Un abrazo enorme Muchísimas gracias A usted Gracias Alberto Un abrazo Un abrazo Y la lucha Recibe Empieza Muchas gracias Sí Desde acá Desde la voz Lobrero Mandamos un abrazo Y nos comprometemos A estar ahí